Por concepto de saldo a favor del IVA, el Servicio de Administración Tributaria devolvió al organismo operador de agua de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Interapas, la cantidad de 21.244.928 pesos, recurso que recibió entre los meses de julio y agosto del presente año y que corresponden al ejercicio fiscal del primer semestre del 2017. Sin embargo, el director Fermín Purata Espinosa justificó el gasto. De ahí que el funcionario negó que estos recursos se hayan destinado al gasto corriente, violando los ordenamientos. En gasto corriente, como lo mencionaban, pues caeríamos en una falta y obviamente en una amonestación. Edición Fernando Martínez, Miguel Ángel Lucio.